Septiembre y octubre de este 2017 han sido los meses con menor ocupación hotelera en Quintana Roo, aunque se estima que a mediados de noviembre y diciembre la situación mejore. De acuerdo con datos del fideicomiso de Rivera Maya de las asociaciones de hoteles de Cancún, Chetumal, Cozumel y de la Dirección de Turismo de Isla Mujeres de enero a agosto de este año, la ocupación en Cancún, Puerto Morelos y la Rivera Maya en promedio estuvo por encima del 86%, mientras que en septiembre y octubre bajó a 68% en promedio. Mientras que Chetumal, Cozumel e Isla Mujeres, el promedio de ocupación del último bimestre apenas rebasó el 50%, sin embargo existe confianza que la situación mejore al cierre del año.